que puedan acceder a ella y para futuras consultas. Veo que ya autorizaron, le agradezco y ya nuestra compañera Yadimar comenzó la grabación. Pues muy bien, les voy a hablar un poquito de la profesora Marisol Gutiérrez, quien es bibliotecaria 4 en el sistema de bibliotecas del recinto de Río Piedras y es candidata doctoral del programa de currículo y enseñanza en tecnología del aprendizaje de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Posee una maestría en ciencias bibliotecarias y un certificado avanzado en administración de bibliotecas en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información, también de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tiene amplia experiencia en los servicios de referencia y de recuperación de información y en los programas de integración de competencias de información en el currículo y se ha especializado en el uso de manuales de estilo con énfasis en la American Psychological Association, APAM. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y entonces en términos de las preguntas, prefiere que se hagan al surgir las dudas o al momento prefiere guardar un espacio al final para contestar dudas. Bueno, a mí me gusta que las hagan, ¿verdad? Cuando surgen las dudas, pero también, este, se oye un eco por aquí. Este, a mí no me molesta que las hagan en el, en el proceso. Sí, sí, sí voy a ser enfática que si la información, este, yo creo que la del centro tiene, uno de los micrófonos lo tienes que apagar para que no se escuche el eco. Este, si la información está más adelante, pues, voy a, le voy a decir que tengo la información más adelante para, para entonces, es que fluya el, el, ¿verdad? Toda la presentación. Bien, este, yo estoy, me escuchan. Sí. Estoy teniendo dificultad con mi conexión, voy a salir, voy a entrar, pero profesora alguien tiene, puede continuar. Entonces, pues, las preguntas se piden en el chat y oportunamente, pues, yo se las hago llegar. Sí. Cuando te vuelvas a conectar, uno de tus, yo, yo te veo, yo veo el CEA tres veces. Este, este, uno de los micrófonos tienen que, ¿verdad? Apagarlo para que no se oiga el eco. Bueno, pues, buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos en esta mañana, ¿verdad? Para completar lo que ha sido este ciclo de capacitación del manual de estilo APA. Hoy en particular, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta parte que no siempre la, la incluyo en, en otras presentaciones que yo hago de APA, ¿verdad? En APA, en APA, casi siempre cuando presento APA, eh, trabajo, trabajamos más lo que son las citas y las fichas bibliográficas, ¿verdad? Que es lo más que usan las personas. Eh, pero hoy vamos a trabajar un poquito con, al final, ¿verdad? ¿Cómo debe verse ese trabajo que me han pedido entregar? Eh, usando, ¿verdad? Las normas, eh, que ofrece APA, eh, para, para esta presentación, para cómo se debe ver. Claro, yo no incluyo todo, ¿verdad? Recuerden que el manual APA es un manual bien completo en términos de, de las normas que da. ¿Verdad? Nuevamente, aquí se incluyen aquellas que más uno usa y que, eh, ¿verdad? Eh, piensa que deben estar a la mano. Bien. Eh, esos son, ¿verdad? Mis objetivos para hoy. Eh, vamos a mirar y ver el formato básico de las tablas y figuras. Algo que APA mejoró muchísimo en esta séptima edición. Eh, en las ediciones anteriores, las instrucciones para las tablas eran una y para las figuras eran otras. Y en esta séptima edición, pues eso, eh, ahora hay, ¿verdad? Una sola estructura para, eh, hacer tablas y figuras con las características, ¿no? De cada uno de, de esos componentes. Vamos a ver un poquito la mecánica del estilo APA, los espacios, los espacios, la puntuación, etcétera. La parte de los encabezados, eh, que esto a veces da, da un poquito de trabajo, eh, 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 ¿verdad? ¿Cómo, cómo usarlo? Eh, y algunas diferencias que puede haber entre un documento y otro, dependiendo de lo que me están pidiendo, ¿verdad? Siempre recalco que, que las normas, eh, de, del estilo APA, nos dicen que las usemos, ¿verdad? Eh, ustedes me escuchan bien, que se me olvidó que tengo el volumen de mi computadora bajito. ¿O lo quieren? Sí se escucha bien, profesora. Ok, gracias. Eh, las normas APA, pues, eh, son una guía, ¿no? Y siempre hay normas o instrucciones que pueden estar sobre el manual APA, dependiendo de quién me está pidiendo entregar ese documento, ¿verdad? Eh, que si es la disertación, que si es el, el trabajo escrito para una clase, que si es el artículo de revista, que si, si es una presentación para una ponencia. Y cada una, ¿verdad? De, de estas personas a quien yo le voy a someter el documento, me puede estar pidiendo que haga cosas diferentes a las que dice el manual de estilo, y yo debo cumplir, ¿verdad? Con esos requisitos específicos que se pueden estar apartando de las típicas normas de APA, pero que me los van a pedir en esa ocasión. Eh, les presenté, ¿verdad? La página del estilo APA, eh, si han estado conmigo en las dos presentaciones anteriores, pues, eh, saben, ¿verdad? Que para mí es una herramienta sumamente útil tanto para consulta y también la uso mucho cuando estoy dando talleres, ¿verdad? Eh, me gusta, eh, enseñarles a navegar este espacio virtual porque es, es para mí es bien útil y entiendo que para ustedes también, ¿verdad? Y ahí tiene una sección de estilo y gramática, eh, donde ustedes van a ver, pues, parte de lo que yo voy a estar presentando en, en la presentación de hoy. Y esto, pues, ya se lo mencioné, no son camisas de fuerza, son, ¿verdad? Los manuales de estilo son lo que nosotros los bibliotecarios llamamos, eh, obras de referencia, obras de consulta, ¿no? Y ya les mencioné, hay, hay instrucciones que pueden estar por encima del manual, particularmente lo que son las guías de tesis y disertaciones de las universidades. ¿Bien? Quiero empezar, eh, la presentación, ¿verdad? Y, y me perdonan un momentito que les voy a buscar esto y se los voy a poner en el chat porque me gustaría que completaran esta prueba, a ver cómo están, a ver qué, qué saben de APA antes de empezar el, el taller. Se las puse en el chat, así que por favor, eh, les voy a dar unos minutitos para que, para que la comiencen y vayan anotando también por ahí, eh, esas cositas que le causaron dudas para luego, cuando llegue el momento de la presentación, eh, ¿verdad? Poner énfasis en ellas. Me dicen si, si hay alguna dificultad abriendo el enlace, por favor, me lo ponen en el chat para que, para luego poder atenderlo. Gracias. 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 Sí profesora, varios profesores han escrito que ya han terminado su prueba. Perfecto. Voy a darle un minutito más. Ok, estoy mirando sus comentarios en el chat. Para beneficio de los que están llegando, de los que están entrando todavía gente. Voy a poner la pruebita por aquí, para los que están entrando ahora. Es un enlace a una pre-prueba sobre el contenido que vamos a trabajar en la mañana de hoy. ¿Cómo les fue? Estoy viendo los comentarios ahí en el chat. Espero que al final cambien esos comentarios a comentarios más positivos. Ciertamente, como les mencionaba, esta es la parte que a veces menos trabajamos en los talleres. A veces es la que también menos usamos, pero nos enfrentamos a ella cuando estamos haciendo investigación y tenemos que presentar resultados, tablas, figuras, y tenemos que estar pendientes de cómo se debe redactar, cómo se debe ver ese contenido de ese trabajo escrito. Así que vamos a empezar por esta primera parte, ¿verdad? De cómo se deben ver los resultados de ese reporte de investigación que voy a presentar. Y yo siempre hablo del reporte de investigación, aun cuando no estemos trabajando con un proceso de investigación donde yo estoy diseñando un procedimiento, ¿verdad? Para obtener unos datos y luego analizarlo. A veces, y sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes, tanto a nivel subgraduado como graduado, ¿verdad? Que le pedimos a los estudiantes que hagan un trabajo tipo monográfico, ¿no? Una monografía, un trabajo de investigación que es de revisión de literatura, ¿verdad? Pues eso también implica presentar un reporte de esa investigación bibliográfica o revisión de literatura que se ha hecho, ¿verdad? Para ese trabajo y también, ¿verdad? Se pueden presentar los resultados de esa revisión de literatura a través de tablas y a través de figuras, diagramas, etc. El capítulo 7 del manual de estilo es el que, ¿verdad? Trabaja con esta parte de la visualización de los resultados a través de tablas y figuras. ¿Bien? Me gusta siempre, ¿verdad? Presentar definiciones de los conceptos que trabajamos, aunque uno a veces piensa que tiene las definiciones. Cuando de momento te preguntan, ¿defíneme qué es una tabla? Pues uno como que se, ¿verdad? En lo que piensa, ¿cómo debo describir una tabla, ¿verdad? Pues APA la presenta como una estructura visual. Y pudiera parecer como que tonto decir que está formada por filas y columnas, ¿verdad? Eso es una tabla para propósitos del manual de estilo APA. Y la tabla puede tener valores numéricos, pero también pueden ser valores textuales. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con los resultados de una investigación cualitativa y queremos presentar, ¿verdad? Y si queremos presentar resultados del análisis de documentos, el análisis de las entrevistas, pues ahí tendríamos una tabla que contiene texto. Por otro lado, están las figuras, ¿verdad? Y aquí también la definición, como dirían nuestros estudiantes más jóvenes, que es una figura, pues una estructura visual que no es una tabla, ¿verdad? Y eso parece como que lógico, pero a veces también nuevamente empezamos a pensar, ¿y qué es eso? Pues APA me da una serie de, me enumera, ¿no? Una serie de estructuras visuales que APA le llama figuras. Como son las gráficas y las gráficas, pues hay diferentes tipos de gráficas, de barra, de puntitos, ¿verdad? Los diferentes tipos de gráficas donde se pueden presentar, ¿verdad? O sea, usualmente datos numéricos, esquemas, mapas, dibujos, fotografías, ilustraciones y pongo otros, ¿verdad? Porque puede haber otro tipo de estructura visual que no esté enumerada aquí. Dibujos, pues a veces en nuestras investigaciones ponemos a los niños, por ejemplo, a que hagan un dibujo de alguna situación o de que expresen cómo definen un concepto a través de un dibujo, etcétera. En estas imágenes podemos estar presentando, ¿verdad? Si hablamos de investigaciones médicas, pues imágenes de tomografía o de radiografía, ¿verdad? Así que en ese sentido, esa estructura visual, pues toma muchas vertientes y dimensiones, pues nuevamente dependiendo de la investigación y de lo que yo quiero presentar. Pero, ¿verdad? Esas son las dos formas que APA me dice en las que yo puedo, ¿no? Presentar los resultados de mi investigación. En términos, ¿verdad? De estructuras visuales. Y las tablas y las figuras tienen varios propósitos. Uno de los principales, ¿verdad? Es tratar de resumir información de una manera eficiente para yo no tener que presentar tanto texto escrito, ¿verdad? En el trabajo, pues tanto la tabla como la figura me permiten agrupar esa información de una manera organizada, visualmente atractiva, fácil de entender. Ayuda a que los datos, ¿verdad? Sean más comprensibles. No es lo mismo tener cinco párrafos explicando algo que tener una gráfica o una tabla donde yo resumo, recojo toda esa información. Y claro, uno de los propósitos más importantes es comunicar, ¿no? Los hallazgos de mi investigación. Y es bien importante que ambos elementos, tabla y figura, enriquecen mi texto, ¿verdad? Ayudan a ese texto que yo estoy redactando. A veces evitan duplicidad de información, ¿verdad? Que yo no tenga que estar repitiendo muchas cosas en el texto escrito porque ya están representadas en esa estructura visual. Bien, pues vamos a la parte de las tablas. Posteriormente, las chicas del CEA le enviarán la presentación, que ya yo se las envié. Todos estos enlaces, ¿verdad? Le llevan al espacio web del manual de estilo APA, donde se abunda, ¿verdad? Sobre cada uno de los componentes que voy a presentar aquí. Aquí tienen, ¿verdad? Esta es una de esas cosas que APA presenta en su espacio virtual, ¿verdad? Todas estas ayudas para presentarnos los elementos del manual de estilo. Aquí tienen lo que sería, pues, una típica tabla, en este caso con contenido numérico en el manual de estilo APA. Esta imagen que tienen aquí, tiene todos los componentes de la tabla. Algunos de esos componentes, ¿verdad? No todas las tablas son iguales, pero en términos de lo que pudiera contener una tabla, en esta imagen están representados todos. Para empezar, pues, la tabla, las tablas se enumeran, ¿verdad? Desde el número uno hasta el número que llegue. En la parte superior de la tabla, usted va a escribir la palabra tabla seguida del número que le corresponde, y eso está en letras regulares y en bowl, ennegrecido, ¿verdad? Así que se destaca dentro del texto esa identificación de que hay una tabla con su número. Luego va a haber un espacio doble y usted va a escribir el título que le dio a esa tabla. Si ustedes ven, ese título está en letras itálicas. Está en lo que se llama el title case, ¿verdad? Donde todas las palabras importantes de ese título comienzan con letra mayúscula. Luego, nuevamente, se va a dar un doble espacio y aparece una línea horizontal y APA, esto es bien importante, ¿verdad? Cuando usted está trabajando tablas en el formato APA, APA solamente usa en una tabla líneas horizontales. Y hay un mínimo de tres líneas. La que está, lo que le llaman la línea del header, ¿verdad? La que está debajo del título de la tabla. La que está al final de la tabla o el pie de la tabla, ¿verdad? Y otra línea que va a dividir lo que se llaman los encabezados o secciones de esa tabla. ¿Cuántas líneas horizontales que dividen, ¿verdad? El contenido de la tabla. Pues va a depender de lo que usted está presentando. Como le digo, como mínimo va a haber una que separa, ¿no? Esos encabezados principales del contenido que usted va a presentar en esa tabla. Si ustedes ven aquí esta tabla que parece, ¿verdad? De momento parece compleja y uno lo ve porque tiene diferentes líneas horizontales. Y si uno analiza bien mirando la tabla, uno puede rápido decir qué fue lo que hizo este investigador o investigadora, ¿verdad? Primero, obtuvo datos de niños y niñas. Y si ustedes ven, esos son los encabezados principales, ¿verdad? Lo que están más arriba. Y se aplican a toda la tabla. Y también está el heading de grado en este caso. Así que también podemos decir que él está trabajando con los grados 3, 4 y 5. Tercero, cuarto y quinto grado. Tomó datos de niñas y tomó datos de niños. Y si vemos el título de la tabla, ¿verdad? Pues está hablando de la ciudadanía, de los padres, ¿verdad? Estoy haciendo aquí una traducción bien literal. Y entonces, si tienen o no tienen, ¿verdad? Este, evidencia de lo que se llama aquí parental citizenship. Si tiene o no tiene. Y si ustedes ven, esa es otra columna. Y también aplica a toda la tabla. Así que, si miramos bien esta tabla, la línea horizontal que está debajo del título y la línea horizontal que está debajo de esos encabezados principales, ¿verdad? Me dan un segmento que le dice al que está mirando la tabla, mira, lo que está dentro de esas dos líneas horizontales aplica a toda la tabla. Y vemos entonces que esta persona divide, ¿verdad? Esa tabla en dos segmentos adicionales que lo titula el WAVE 1 y el WAVE 2, ¿verdad? Son, por así decirlo, dos segmentos de información, pero los encabezados principales de grado de niños, de niñas, de niños. Y si tiene o no tiene, ¿verdad? Ese parental citizenship aplica a todas las columnas de esa tabla. Y esa tabla tiene cinco columnas, ¿verdad? Y las cinco columnas las definen esos encabezados principales. El diseño de gráficas y de tablas, ¿verdad? Tiene sus particularidades. APA tiene dos publicaciones separadas o, bueno, una publicación que no están, lo están revisando, ¿verdad? Para esta séptima edición que habla de cómo se diseñan tablas y cómo se diseñan las gráficas, ¿verdad? Porque la gráfica y la tabla deben ser, por así decirlo, explícitas en sí mismas. No deben confundir, ¿verdad? A la persona que está mirando la tabla. Al contrario, deben permitirle visualizar los datos de una manera mucho más simple que ponerlo todo en formato de texto, ¿bien? Las tablas también, no sé si se nota claramente en, ¿verdad? En esta, en la gráfica. Pero ustedes ven aquí, este, en la columna sería la 1, la segunda columna del componente de niñas, pues, este numerito 280 tiene una letra superscrita, la letra A. El siguiente número tiene otra letra superscrita, ¿verdad? La letra B. Así que yo puedo incluir, por así decirlo, unas notas que pueden ser con letras o que pueden ser con asteriscos. Si miran en la última, lo que sería fila de esa tabla de los totales, el 685 tiene un asterisco. Todo eso representan notas que se pueden añadir a una tabla. Y ahorita las voy a explicar con más detalle, ¿bien? Las notas, pues, quedan inmediatamente después de esa última línea horizontal, ¿verdad? Que define el límite de la tabla. Hay un doble espacio antes de iniciar, escribir esas notas. Y, ¿verdad? Las notas, las que sean, no todas las tablas, no todas las tablas tienen una nota, ¿verdad? Aquellas que lo necesiten. Don Francisco, dígame. Sí, buenos días, profesora. Buenos días. ¿Debe uno tratar en la medida de lo posible de que la tabla le quede en una sola página, que no se fragmente, para propósitos de que sea más efectiva? Eso va a depender, ¿verdad? Y tengo información al respecto más adelante, pero eso va a depender de la tabla. La tabla se puede ver así como está, ¿verdad? De forma normal. La tabla puede estar virada para que quepa. Y una tabla puede tomar dos páginas, ¿verdad? Va a depender del contenido de la tabla. Lo que SIAPA recomienda es que o la pongas al tope de la página, o la pongas al pie de la página, pero que no esté en el medio, entre texto. Arriba o abajo, pero que no, ¿verdad? Que no haya texto en el... Arriba de la tabla o debajo de la tabla. ¿Bien? Ok, gracias. Perfecto. Ya mismito llegamos a esa parte de tablas que me toman más de una página. Las tablas se numeran, ¿verdad? Con números arábigos, comenzando con el número 1 y en el orden en que se mencionan en el texto. No debe usar, ¿verdad? Sufijo 1A, 1B. Solamente si usted decide poner las tablas en un apéndice, ¿verdad? Que eso puede ser una opción para presentar las tablas, ponerlas al final del trabajo en un apéndice, entonces los apéndices se numeran A, B, C, y entonces la tabla llevaría, ¿verdad? La letra del apéndice seguida del número que se le asignó a esa tabla. Dentro del texto, cuando usted está haciendo mención de esa tabla, usted la va a nombrar por su número. La tabla 1 representa tal cosa. No podemos decir la siguiente tabla o la tabla anterior. A veces uno puede estar mencionando una tabla en varias ocasiones en el texto, ¿verdad? Así que la tiene que nombrar por su número. La tabla 1, la tabla 2 o la tabla B3, si es que la puso en un apéndice. Pero no puede, ¿verdad? Recuerde que usted somete un trabajo para publicación, sobre todo cuando publicamos artículos de revista. Los editores van a acomodar el texto para propósitos de publicación. Así que usted no puede decir la tabla anterior, porque en el proceso de edición, la tabla va a quedar en otro sitio que no era el que usted originalmente la puso. Así que es bien importante identificarlas en el texto de forma adecuada. Hacer referencias a ellas por su número. ¿Bien? Aquí tienen, y nuevamente hay algo que también siempre, ¿verdad? Me gusta aclarar. Las explicaciones que están aquí son tal y como las presenta el manual de estilo. En el proceso de publicación, los editores, ¿verdad? Que publican, ya sea el, qué sé yo, usted sometió y se lo van a publicar en un handbook o en una revista o un libro, ¿verdad? En ese proceso de edición, los editores de la revista y los que montan las revistas hacen otras cosas. Y lo menciono, ¿verdad? Porque en algunas de las gráficas que yo tengo aquí que son tomadas de artículos de revista o de publicaciones, usted dice, mira, ella me está diciendo que hay un doble espacio, como por ejemplo, este que está aquí. Sí, cuando yo la someto a publicar, debe haber un doble espacio. Cuando se publica finalmente, queda pegadito de la línea, ¿verdad? De esta línea horizontal al final de la tabla. Así que eso, ¿verdad? Lo tienen bien en cuenta. Nuevamente, repito aquí, ¿verdad? La mención de la tabla con su número en negrillas o bold. El título de la tabla en letras itálicas y a doble espacio con sus letras mayúsculas en aquellas palabras principales. El doble espacio antes de la primera línea horizontal, ¿verdad? Recuerde que esta línea, la primera línea horizontal y la última línea horizontal son, por así decirlo, el marco de la tabla, ¿verdad? No lleva un marco completo de cuatro lados, pero lleva estas líneas horizontales que definen el inicio del contenido y el final de ese contenido, ¿verdad? Y ya lo mencioné. Solo se usan líneas horizontales. Usted puede usar la herramienta, ¿verdad? De Excel para hacer una tabla, pero al final, ¿verdad? Cuando usted la inserte en su trabajo, pues solamente va a marcar las líneas horizontales. ¿Bien? Y aquí tenemos, ¿verdad? Una tabla sencilla donde se están dando las respuestas a una pregunta de un cuestionario. Y si ven, ¿verdad? Bien sencillita. Tiene tres columnas. Profesora. Sí. Disculpe la interrupción. Es que en el chat hay una duda del profesor Juan Vásquez. Y varios otros profesores tienen esa misma duda para ver si entonces la podemos aclarar ahora o más adelante. Pues mira, yo tengo aquí... Ay, no lo deje a la mano. Yo tengo aquí... Ya yo compré la versión en español del manual de estilo. Me voy a levantar un momentito para alcanzarlo. Ok, por aquí estoy. Perdónenme. Y siempre le digo que una de las cosas que nos ayuda la traducción es que a veces no me presenta esas cosas. Y sí, en los ejemplos que da el manual de estilo en su versión en español, que lo tengo por aquí, el título de la tabla, así aparece en letras itálicas y con todas las letras minúsculas. Así que en ese sentido, ¿verdad? Que es la pregunta que está ahí. Me corrige el profesor Vásquez. Sí. En ese sentido, pues sí. Si está en español, pues le aplica la regla español, ¿verdad? En términos de ese título. Ok. Y si... Y yo, ahora que ustedes lo veo ahí en la prueba, ahí está esa pregunta. Ahorita la repasamos al final, ¿verdad? Ok. Si ven, esta tablita, pues tiene tres columnas. La columna identificada como las respuestas, ¿verdad? De las respuestas de esa pregunta, las personas que contestaron esa respuesta y el porciento. Y hay una nota, ¿verdad? Que me está indicando algo del total de personas, ¿verdad? Que participaron. Esa es el tipo de cosas que se puede poner en la nota para, ¿verdad? A aclararle a la persona que está mirando la tabla, ¿verdad? Darle información que ayude a la interpretación de la tabla. Una nota explicativa. Una nota explicativa. ¿Bien? El título debe ser breve, claro, explicativo. Está en letras itálicas. Si está en inglés, pues usando mayúsculas y minúsculas, a doble espacio. Y luego del título también hay un doble espacio. Y si está en español, pues ya saben que lo va a escribir todo lo que se llama el sentence case, excepto aquellas palabras que de ordinario se escriban en mayúsculas. Si ven, esta es otra tabla también que, ¿verdad? Es una tabla compleja porque tiene, aunque tiene tres líneas horizontales, el contenido es subdividido, ¿verdad? Nuevamente con una línea horizontal que especifica edades en este caso. Y aquí vemos el uso, ¿verdad? De la nota. Esta es una nota, lo que se llama una nota explicativa. ¿Bien? Esas otras líneas horizontales, pero mejoran la lógica y la organización de la tabla. Nuevamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros diseña la tabla para presentar los resultados de forma lógica. Bien, aquí nada, sencillamente les estoy mostrando diferentes tablas. Vamos a las notas de la tabla, ¿verdad? Esas notas son de tres tipos, lo que se llama la nota general, que es la primera que aparece. Insisto, las notas, no es que todas las tablas tienen que tener una nota. La nota va a depender de si es necesaria o no, ¿verdad? Para las explicaciones, para entender mejor la tabla. Está la nota general, que es la primera que aparece, la nota específica que se identifica por letras superscritas dentro del texto de la tabla, y las notas de probabilidad o de estadística que se identifican con un asterisco. Quiero también mencionar que la tabla debe estar alineada al margen izquierdo, ¿verdad?, de esa página. Las tablas, cuando uno las somete para publicación, no las voy a escribir en el medio, no las voy a centralizar. Van a estar al margen izquierdo de la página, ¿verdad?, que corresponda. Y lo mismo, las notas, ¿verdad?, están alineadas junto con esa tabla. Y las notas solo aplican a la tabla donde aparecen. Así que, si usted tiene tres tablas que son iguales en el sentido de cómo se ven, pero cada una está presentando resultados diferentes, pues en todas las tablas usted tiene que repetir las notas. Y cada tipo de nota comienza en una línea separada. Las notas que son del mismo tipo pueden estar una detrás de la otra, ¿verdad?, como si fueran una oración, pero van a estar separadas por espacios. Si esas notas son muy largas, entonces, ¿verdad?, se van a separar en su propia línea. Así que ustedes tienen aquí la nota, la primera nota, que es la nota general. Se escribe la palabra nota en letra itálica. Se escribe un punto, se deja un espacio y escribe ahí la nota que usted vaya a incluir. Si va a incluir una nota específica, ¿verdad?, pues va a dejar un espacio. Y ahí, en esa otra línea, iniciarían las notas específicas de la letra A a la letra que llegue. ¿Verdad?, voy a pasar porque por aquí tengo explicaciones de las notas, ¿verdad? Y aquí lo ven en esta gráfica que tengo aquí ahora. Si ustedes ven que las notas específicas que están identificadas en la tabla con letras superescritas, usted las puede poner en una sola línea, ¿verdad?, en el orden en que van. Pero si son muy largas, cada una de estas notas es muy largas, pues entonces usted puede separarlas en líneas aparte. O sea, que la nota específica A quedaría en una línea, la nota específica B quedaría en otra línea y así por el estilo. ¿Verdad? La nota específica, explica asuntos de una columna, fila o celda. Y estamos hablando, ¿verdad?, de las que llevan la letra, la nota específica. ¿Cómo yo dentro del texto de la tabla escribo esas notas? Pues dentro de la tabla, ¿verdad?, son letras minúsculas sobrescritas. Usted las escribe de manera horizontal como cuando uno lee. Si usted necesita hacer una nota específica que lleva letras, pues la primera vez que usted la encuentra es como si yo estuviera leyendo un texto de izquierda a derecha y luego hacia abajo. Así las va a enumerar, ¿verdad?, en este caso poniendo letras. ¿Eso quedó claro? Se organizan de manera horizontal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo a través de las filas de la tabla. Si están en una misma línea, ¿verdad?, van a estar separadas por un punto. Lo estoy señalando aquí en la gráfica, ¿verdad? Tengo la nota específica A, la escribo, termina con un punto, hay un espacio, inicio la nota específica B y así por el estilo, ¿bien? Y como les dije, quedan en la misma línea, excepto que sean extensas y todo esto, ¿verdad?, se escribe a doble espacio. ¿Estamos claros con las notas específicas? Sí. Voy a ir acá un momentito, que no quiero que se me quede nada. Ok. Y la nota general, esto es lo que estoy buscando, ¿verdad?, que es la primera nota que aparece. La nota general proporciona información de la tabla como un todo. Puede haber explicaciones de abreviaturas, de símbolos, etc. En una nota general, puede haber lo que se llama una nota bibliográfica, porque usted trajo a su trabajo una tabla que es de otra persona, de otro trabajo, y usted la está insertando en su trabajo. Y necesita, ¿verdad?, una referencia de dónde se trajo esa tabla. A esa se le llama, ¿verdad?, una nota bibliográfica. Y al contrario de la ficha bibliográfica, ¿verdad?, la nota bibliográfica, los elementos de esa nota bibliográfica quedan en un orden diferente al que aparece en la ficha bibliográfica. Esa que pongo al final del trabajo. Esa nota bibliográfica requiere una ficha bibliográfica al final del trabajo, porque es como si usted estuviera citando, ¿verdad?, esa tabla o esa gráfica que usted trajo a su trabajo. Aquí tengo, ¿verdad?, los ejemplos que vienen del sitio web de APA, donde usted tiene que escribir, ¿verdad?, la fuente de dónde sacó esa tabla o esa gráfica, esa figura, from, y si usted ve, empieza con itálicas, el título de donde usted sacó esa tabla o esa figura. En este caso es un artículo de revista, y lo que tiene ahí es el título del artículo de revista, entre comillitas. Por, y usted ve que aquí se invierte el orden, ¿verdad?, comparado con la ficha bibliográfica, donde empezamos con las iniciales de los nombres seguido por los apellidos, y si hay más de uno, pues, and, o una coma, si fueran varios. Y por ahí seguimos poniendo los nombres de los autores, primero con las iniciales de los nombres, luego los apellidos. Si usted ve aquí los elementos están separados por una coma, tengo el título, entre comillitas, coma, los autores, cuando escribo el último coma, el año o fecha de publicación, en este caso no está entre paréntesis, coma, el título de la revista, en letras itálicas, y aquí como si fuera una cita, ¿verdad? Este es el, perdónenme, este es el volumen que también queda en letras itálicas, el volumen de las revistas, y como si fuera una cita, tiene que escribir la página exacta donde está esa tabla o figura. APA siempre me dice, ¿verdad?, que para incluir, que uno debería haber obtenido permiso para incluir una tabla que no es, ¿verdad?, que pertenece a otra persona o a otros autores en mi trabajo. También APA da unas normas específicas de en qué momento yo debo pedir ese permiso, ¿verdad?, porque típicamente si es una o dos tablas, a lo mejor una o dos tablas de artículos diferentes, pues no sería necesario, pero tiene que tomar en cuenta que si usted va a someter el trabajo para publicarse, posiblemente esa casa editora o ese grupo editor, si le requiere que usted haya solicitado el permiso para incluirlo, ¿no?, en su trabajo. Y eso es lo que aparecería al final de esa nota bibliográfica, ¿verdad? Reprinted o adaptada o en español tendría que buscar, como le dicen, al Reprinted, con el permiso de, ¿verdad?, el que tiene el copyright de esa publicación. En los trabajos de estudiantes, pues típicamente no, ¿verdad?, no le vamos a decir al estudiante, porque es un trabajo para consumo de la clase, que va a ser, ¿verdad?, el proceso de pedir permiso. Muchas de las revistas en sus páginas web tienen formularios de cómo pedir permiso cuando yo quiero, ¿verdad?, incorporar a mi trabajo tablas de otro trabajo. Pero, nuevamente, esto que está aquí va a depender de si yo lo voy a publicar y si esa casa editora me requiere que yo haya solicitado el permiso para incluir esta tabla, que no es mía, que pertenece a otros autores o que sus derechos de autor son de otras personas o grupos. Ya les había mencionado, ¿verdad?, la nota específica, que es la que está identificada con las letras superescritas. Si ustedes ven, aquí yo tengo un segmento de una tabla, ¿verdad?, y la otra tabla que está en la parte inferior de esta plantilla, en esta hay dos notas, una nota general y una nota específica con su numerito. Bien. No sé si tengo por aquí alguna duda o pregunta. Sí, profesora. Tiene una duda en el chat de parte de Sara Rosario y Janet Gutiérrez Rodríguez. Reimpreso. Gracias, Janet Gutiérrez. Sara, si tú, siempre que traigas una tabla que no es tuya, que tú no la construiste, que los datos que están, que el contenido de esa tabla es de otra persona, siempre debe haber una nota bibliográfica. En el texto, puede ser que tú en el texto estás redactando y estás haciendo mención de lo que me, ¿verdad?, de cosas que ese autor o autora presenta en su trabajo, y allá en el texto, ¿verdad?, sí, uno tiene que escribir el autor y la fecha, pero de todas maneras, la tabla debe tener una nota bibliográfica, ¿verdad?, una nota general bibliográfica, y al final del trabajo, pues, la ficha bibliográfica que corresponde según el formato APA, ¿verdad?, en esta plantilla que yo les presenté aquí, está la comparación, en el slide 18, la comparación de cómo se ve en la nota bibliográfica y cómo se ve en la ficha bibliográfica, y miren los cambios al título del artículo, ¿verdad?, cuando lo presento en la nota bibliográfica, ese título del artículo está con todas sus letras mayúsculas, pero en la ficha bibliográfica, ¿verdad?, todas las letras de ese artículo, excepto la letra inicial, están en minúsculas. Sara. Sí, buenos días. Gracias por la contestación. Me refiero también a que en ocasiones algunos autores, por ejemplo, mencionan muchas fechas o muchos acontecimientos en párrafo, y, pues, por lo menos para mí es más fácil entenderlo en una tabla, y entonces en ocasiones cuando voy a hacer una bibliografía anotada en la cual no puedo hacer una paráfrasis de ciertas informaciones, pues yo lo que hago es que convierto eso en una tabla, pero obviamente en la parte de abajo yo siempre pongo como algo que el profesor Walter está preguntando ahora, poco como que fuente obtenido de, y pongo obviamente el apellido, el año, y en ocasión de la ficha, pero no estoy segura si voy a colocar, si es correcto colocar solo el apellido y el año, o la ficha bibliográfica, porque la tabla la hice yo, pero la información de la tabla es de varios autores, ¿verdad? Puede ser de uno, pero también puede ser de varios. Por así decirlo, tú estás haciendo una tabla donde se resume una revisión de literatura, que es de tu propia creación, pero la información es de otros autores. Correcto. ¿Verdad? Déjame ver algo así. ¿Verdad? Esta es una tabla con, con, en el slide 22 tengo una tabla, ¿verdad? Usualmente, cuando estamos haciendo investigación cualitativa o cuando estamos haciendo revisión de literatura que queremos resumir, pues uno puede presentar, ¿verdad? Esa información en texto. Y lo más típico que yo he visto, Sara, es que en una de las columnas aparece el autor y la fecha y al lado, ¿verdad? Esa información que tú estás resumiendo, pero que pertenece a ese autor. Como la tabla es de tu propia creación, ¿verdad? Tú lo que estás es resumiendo. Lo que va a ocurrir es que al final de tu trabajo va a haber una ficha bibliográfica para todos esos autores que tú estás, por así decirlo, lo estás citando, pero los estás citando en forma de una tabla. Lo que puede tener una tabla como esa que tú explicas es una nota general donde tú expliques de forma breve qué es ese contenido de esa tabla. Y el título, ¿verdad? Debe representar también ese contenido, ¿no? Que indique, qué sé yo, voy a inventarme algo aquí. La tabla uno es definiciones del concepto constructivismo por diferentes autores. Y una columna es los autores y ahí va a estar el autor y la fecha. Si es una cita directa de esa definición, pues también vas a incluir la página. Y el texto de la definición que traigas. Pero en esa tabla que es de tu creación, es contenido, ¿verdad? De esa revisión de literatura y estás haciendo una tabla, voy a decirlo así, con una tabla de citas. Ya sean citas directas o parafraseadas. Y yo lo resolvería con una nota explicativa, ¿verdad? De qué fue lo que hiciste. Pero es de tu creación. Así que no hay una nota, en este caso no hay una nota general bibliográfica porque lo que tú incluyas dentro del texto de esa tabla tiene que tener su ficha al final del trabajo. Lo veo como que estás citando dentro de una tabla. Ok. Y si estoy haciendo una cita textual de ese autor dentro de la tabla, ¿ese número de la página de esa cita textual es esa página que el autor principal que yo estoy leyendo incluyó o el número de la página del documento que yo estoy leyendo? Porque eso a veces me pasa. Yo digo, si mi lector está, ¿verdad? Obviamente leyendo, se valga la redundancia. O sea, puede confundirse porque piensa que es el número de la página del autor original y es realmente el número de la página de donde yo saqué la información. No te estoy entendiendo, ¿verdad? Porque para mí el número de la página del autor original es de donde tú sacaste la información. Exacto. Pero un ejemplo, si yo la leo a usted, este, Gutiérrez 2021, pero usted está citando a, por decir algo, a Rodríguez 2000, pues entonces ese número de la página. Estás haciendo ahí lo que se llama una cita secundaria. La cita secundaria, exacto. Entonces ahí tendrías que decir el fulano original según citado por Gutiérrez y la página de Gutiérrez donde tú encontraste la información y la ficha bibliográfica de Gutiérrez. Si te entendía adecuadamente, ¿verdad? Porque estás haciendo una cita secundaria. Gracias. Ok. La otra, el otro tipo de nota, ¿verdad? Que es lo que se llama la nota de probabilidad, que están identificadas con asteriscos dentro de la tabla, igual que las que tienen superscrito, pues también se ubican, ¿no? La primera vez que usted usa el asterisco sencillo, doble o triple, ¿verdad? Pues igual que de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Que se pueden repetir, ¿verdad? Porque usted ve en este ejemplo que tengo aquí, están repetidos los asteriscos, pero la primera vez que los pone es de esa manera. Y usualmente, ¿verdad? Están asociadas donde hay datos, datos estadísticos, cuestiones de hipótesis y se indican con asteriscos sobrescritos, ¿verdad? A la izquierda del número que yo estoy identificando para referir a la nota. Y también se van a escribir al pie de la tabla. Usted los va a organizar con la cantidad de asteriscos que usted le puso a cada una de esas notas. Y nuevamente, también quedan en la misma línea, separados por un punto, como si fueran una sola línea. Bien. Profesora, disculpe. La profesora Lourdes Morales le pide en el chat que por favor presente nuevamente el slide de las notas específicas. Y luego, el profesor Walter Plaza tiene ahí una pregunta. No sé si usted puede visualizarla. Sí, la estoy viendo. ¿Cuál es la duda de las notas específicas? ¿O el comentario que quiera hacer? La profesora Lourdes Morales pide que le presente nuevamente el slide de las notas específicas. Oka, por ahí está, profesora. Ustedes van a recibir la presentación. No sé si ya las chicas se la pueden enviar. Pero ustedes la van a recibir. Recuerde que las notas específicas se refieren a asuntos particulares, ya sea de una columna, ¿verdad? Cuando esa letra superscrita está en el nombre o encabezado de la columna, ¿verdad? Pues va a aplicar a todo lo que hay en esa columna. Si está para, ¿verdad? Una celda específica, pues, para la celda que corresponda. Me dice, profesora, si no, recuerda que va a recibir la presentación. Gracias, profesora. Solo quería verla. Muchísimas gracias. Por nada. Les mencionaba, ¿verdad? De las notas de probabilidad que empiezan con una letra P que está en letra itálica y el resto de lo que aparece ahí, ¿verdad? Pues acá los que son más expertos en estos asuntos de análisis cuantitativos, pues, interpretan lo que se escribe ahí. Eso va a depender, pues, de ese análisis que usted está haciendo. Pero son notas de probabilísticas, ¿bien? Y dentro de una tabla yo puedo tener celdas vacías como, ¿verdad? En el ejemplo que tengo aquí en la pantalla, marcado con este recuadro rojo, ahí usted ve que eso está vacío. Y la que aparece abajo hay un guión. Guión, pues, una celda vacía implica que no se le pudo aplicar el valor, ¿verdad? Que se está buscando ahí a ese elemento. Mientras que el guión implica que el dato no se obtuvo. O sea, se le podía aplicar, pero ese dato no se recogió. Vacío no se puede aplicar. Guión no se obtuvo el dato correspondiente. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Sobre todo los que presentan este tipo de tabla. Porque a veces pensamos que todo se va a dejar sin nada vacío. Y eso tiene un significado particular en términos, ¿verdad? Del análisis que se hace. Y que cuando está tomando los datos, ¿verdad? Tiene que estar bien pendiente de saber que fue que el dato no se tomó. O que el dato no se podía aplicar. Ok. Aquí sencillamente, para que ustedes vean otra tabla. En este caso, se está añadiendo, ¿verdad? Esta tabla. ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? Cuatro. Seis. Cinco. ¿Qué define cuántas columnas hay, ¿verdad? Un poquito tenemos que, nuevamente, y esto es la construcción de la tabla propiamente. Va a ser la cantidad, la subdivisión más específica que yo hago, ¿verdad? Y si yo voy a usar Excel, tengo que verla, está al pendiente de eso. Va a definir cuántas columnas hay. Si miramos, está la columna de Factor, ¿verdad? Ahí hay una columna. La columna de Total Sample. Aquí hay otra columna. Ya son dos. Organization. Ya son tres. Sample. Cuatro. Otra vez Organization. Cinco. Y Sample. Seis columnas. Y esas seis columnas están subdivididas a su vez, si lo puedo decir así, en tres áreas, ¿verdad? En las primeras dos columnas y luego las restantes cuatro columnas, a su vez, están divididas en dos. El AnimExpo y el ComingCon. ¿Bien? Así que, nuevamente, cuando estoy visualizando cómo voy a presentar mis datos, eso es bien importante, ¿verdad? Y lo que presenta aquí, comparado con otras tablas, es que para ayudar a la visualización, ¿verdad? Uno puede, dentro de esa columna, escribir unas cosas que están alineadas a la izquierda y otras que están indentadas o alineadas a la derecha dentro de la columna para ayudar, ¿verdad? A que eso se vea mejor. En esta tabla, ¿verdad? Que tiene una fila que habla del género, ¿verdad? Y si usted sigue la fila hacia la derecha, ¿verdad? Ahí no hay ningunos datos. Hay una fila debajo de género, gender, que me da el número total, ¿verdad? De personas que se contaron aquí. Y luego, entonces, tengo el Total Sample y se sigue organizando, ¿verdad? El Total Sample o la muestra total me la divide por masculino y femenino. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Para propósitos de visualizar que se distinga el total de los valores específicos para femenino y masculino. Y entonces, ese número se indenta o se alinea a la derecha dentro de esa columna. Nuevamente, aquí el manejo del procesador de pala, del, perdón, del, bueno, de la herramienta que yo use para hacer la tabla, pues, tengo, ¿verdad? Que tiene el dominio de estas cositas para que eso quede así alineadito como yo quiero, ¿bien? Y esta tiene una nota general y notas probabilísticas. Y los ejemplos, ¿verdad? He presentado tablas estadísticas o con valores numéricos. Y entonces, aquí hay ahora tablas con valores textuales. Y nuevamente, en esta gráfica, y me perdonan que use esta gráfica, pero a veces es difícil conseguir ejemplos. En esta gráfica hay una línea horizontal que no va, ¿verdad? Y nuevamente, como la traigo de algún ejemplo, es posible que así el editor de la, de donde se publicó esto, presenta sus tablas, ¿verdad? Pero si yo la voy a someter para publicación, en la parte superior debería decir tabla 1, la franja que está aquí. Debería haber usado este ejemplo para que ustedes me dijeran cuáles eran los errores, ¿verdad? Esta línea horizontal no iría. El título debe estar dos espacios después de la indicación del número de la tabla, ¿verdad? Y dos espacios antes de la otra línea horizontal que, ¿verdad? Encierra el contenido. En esta, ¿verdad? Se presenta que para visualizar mejor o para ayudar a entender mejor esta tabla, que es todo texto, yo puedo hacer varias cosas, como añadirle sombreado, ¿verdad? A las filas de la tabla o añadir espacios adicionales, ¿verdad? Dobles espacios para ayudar a la visualización de esa tabla. ¿Bien? Nuevamente, como es una tabla cualitativa, tiene, por así decirlo, tres áreas donde está, en este caso, se presentan tres preguntas. Y para cada pregunta, ¿verdad? Hay unos elementos que se contestan y están puestos en las columnas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas, ¿verdad? Y las filas que correspondan. Pero lo que quiero presentar, ¿verdad? Que no todas las tablas simplemente son datos numéricos. Aquí tienen otra tabla. Si tomamos, por ejemplo, la pregunta que hizo Sara hace un momento, en este caso, si ustedes miran, hay una, ¿verdad? Se están presentando los resultados, voy a suponer que son de entrevistas a participantes. Y la tabla simplemente tiene dos columnas. Uno que podríamos decir es la, el tema, ¿verdad? Que se identifica dentro de la entrevista, en este ejemplo, discurso y dimensión. Y unos subtemas y en la columna de la derecha, lo que dijeron los participantes. Si ven, al final de esa cita, aparece un nombre, que es el nombre del participante, y en este caso lo identifica con su edad. Si, pues, si pusiéramos aquí lo que la colega Sara estaba presentando, ¿verdad? Que aquí yo pongo el, un apellido y una fecha, pues ya sabemos que estoy haciendo una cita de, de un autor que trabajó sobre el tema, ¿verdad? Y en ese caso sería una cita directa, tendría que añadir la página. Y nuevamente, si es una cita secundaria, que fue la pregunta de Sara, pues tendría que decir, Rodríguez, según citado por Gutiérrez 2020, y la página que corresponda. Nuevamente, aquí también vemos que una tabla textual, ¿verdad? Puede tener notas, notas generales, notas específicas. Aquí tenemos la letra A, la letra B, ¿verdad? Superscrito como notas específicas. Y debe tener su, su explicación, ¿verdad? Y aquí tenemos la otra pregunta que hicieron ahorita con relación a las tablas que toman más de una página, ¿verdad? Pueden tomar dos o más páginas. Entonces, no debo repetir el número de la tabla y su título, pero sí debo repetir los encabezados de la tabla, ¿verdad? Porque si sigue en una segunda página, pues debo, ¿verdad?, guiar a mi lector con esos encabezados. Y, por supuesto, nuevamente, aquí la función de pablas del programa que usted utilice para que esa fila de encabezados se repita. Si ustedes lo ven aquí en la imagen, ¿verdad? En esta tabla hay tres columnas identificadas como study, sample y tags. Esos son los encabezados de las columnas. Pues esos encabezados yo los debo repetir en la siguiente página que ocupe la tabla, ¿verdad? Esto es para tablas que toman más de una página y que están, ¿verdad?, en una orientación. Voy a usar la palabra normal, ¿verdad? No hay que hacer ningún otro ajuste, ¿verdad? Antes pensábamos que había que repetir todo, tabla 1, continuación y el título. No, simplemente los encabezados de la tabla. Y si hubiese notas, pues, lógicamente, esas notas quedan donde quedarían en esa segunda página al final de esa tabla. Y aquí tenemos el ejemplo que también se puede usar, ¿verdad? Cambiar la orientación. Esa es la palabra que estaba buscando ahorita, ¿verdad? La orientación de la tabla. En la tabla anterior, ¿verdad? Esta es la orientación normal. Y la otra es lo que llaman el landscape, ¿verdad? Que la voy a poner como de lado para que pueda ocupar una sola página. Claro, si esa tabla también ocupa otra página, Entonces, APA me dice que no solamente voy a repetir la columna, los encabezados de las columnas. También voy a repetir lo que coloqué en la primera columna, ¿verdad? Que está a la izquierda de esa tabla. Porque eso aplicaría. Y nuevamente, aquí yo tengo que tener mucho cuidado con la tabla, ¿verdad? Tengo que ver que esa columna que yo quiero repetir aplica al resto de la tabla. Bien, esto, ¿verdad? Es simplemente cuando yo quiero que esa tabla es más ancha de lo que usualmente sería el ancho del papel de tamaño 8 y medio por 11, ¿verdad? Y yo quiero acomodar la tabla completa, ¿verdad? Para que todas esas columnas estén juntas. Lo que sí no sería apropiado, ¿verdad? Tener una tabla donde por su ancho la ponga en la orientación normal y esas columnas queden separadas, ¿verdad? Porque sería muy difícil que la persona pudiera ver esa tabla. Virgen Cáceres tiene una pregunta. Sí, disculpe. No sé si me perdí, pero no entiendo el comentario de... Ahí lo pasó. Que decía que se repetía la columna de la izquierda. Esta que está aquí. Si tú miras la imagen que tengo ahora en la pantalla. No debería ser todas las columnas. Vamos a repetir los encabezados de las columnas. Los encabezados de las columnas. Y además, toda la columna que queda al margen izquierdo. Es lo que sería el margen izquierdo si yo pongo la tabla en una orientación normal. Ya, ya. Los encabezados y además la columna que es verdad, que en orientación normal sería la columna de la izquierda. Y nuevamente, esto de ser necesario, ¿verdad? Porque hay que ver que esa columna aplique a todo lo que sigue. Y las tablas, como les dije, se alinean al margen izquierdo. Las tablas deben mencionarse... ¿Verdad? Se pueden colocar después que se mencionan por primera vez. Pero no las coloque en el medio de la página. O van en la parte superior de la página o en la parte inferior. Usted puede estar mencionando la tabla en la página 25 de su trabajo. Y la tabla va a estar en la página 26. ¿Verdad? En la parte superior de esa página. Si la tabla ocupa la página completa, pues ¿verdad? Es la página completa. Pero insisto en esto, lo que no debe haber es una tabla en el medio de texto. Cuando usted lo somete. Después usted ya lo va a ver como lo ponga el editor. Y también siempre hay la opción de poner todas las tablas. Y esto lo hacen muchos editores de revista. Que le dicen que cuando usted someta el documento, ponga todas las tablas en páginas separadas al final del trabajo. Pero es bien importante que usted en el texto del trabajo le indique al editor, coloque la tabla 1 aquí. ¿Verdad? Para que el editor entienda dónde es que debe ir esa página. Y nuevamente, si son trabajos extensos y tienen muchas tablas, pues a veces le piden póngalas en un apéndice. Eso va a depender de cómo yo quiero que mi lector lea. Porque también, si es un trabajo muy extenso y yo tengo muchas tablas, ¿verdad? Pues a veces digo, pues las pongo todas en un apéndice. Pero voy a estar haciendo que mi lector salte del texto al apéndice. Y siempre pensando, ¿verdad? En ayudar siempre a mi lector en términos de dónde yo ubico las tablas. ¿Bien? ¿Alguna duda con las tablas? Porque todo lo que yo acabo de mencionar para las tablas aplica para las figuras. Y para mí eso ha sido uno de los mejores cambios que ha presentado, ¿verdad? El APA en su edición séptima. Porque ahora, pues, es solo, ¿verdad? Una estructura para ambas cosas. No tengo que romperme la cabeza que la tabla de una manera y la figura de otra. ¿Verdad? Así que la figura es esa ilustración, ¿verdad? Esa estructura visual que acompaña a un texto. Aquí dice para adornarlo, ¿verdad? Tal vez si estoy escribiendo algún tipo de literatura. Pero en investigación, ¿verdad? Es para explicar cosas gráficamente de mi trabajo. Incluye, ¿verdad? Gráficas, esquemas, dibujos, fotografías, ilustraciones. Cualquier, ¿verdad? Esquema visual que usted quiera presentar. Y hay unos estándares de los cuales APA abra con relación a las figuras. ¿Verdad? Deben mostrar simplicidad. O sea, no debo elaborar. Hay una figura tan y tan y tan compleja, ¿verdad? Que después nadie la entienda. O que sea difícil interpretarla. Debe ser clara. Debe tener continuidad. Y esto de la continuidad, ¿verdad? Implica... Aquí hay una cuestión de trabajo de... Voy a usar la frase de arte gráfico a la hora de presentar las figuras, ¿verdad? En un mismo trabajo, yo debo usar en términos de cómo se ven esas... Tanto las tablas como las figuras, ¿verdad? Esa continuidad del trabajo. Esa armonía. Esa sistematicidad al presentar las cosas. Y, por supuesto, no presente ni tablas ni figuras que no tengan ningún valor para la... Para el trabajo. A veces insistimos en presentar datos en tablas que sí, con una oración hubiera sido lo más fácil presentarlo. Y allá hago una tabla bien chiquitita que dice que entrevisté a 15 hombres y a 20 mujeres. Y esa es la tabla. Esa tabla es innecesaria. Eso se puede decir en una oración. Si usted tiene cosas adicionales que decir de sus participantes, ¿verdad? Entonces, usted puede generar esa tabla. Y aumenta, ¿verdad? Lo que usted quiere presentar. Es información esencial, ¿verdad? Nuevamente, como le digo aquí, yo le digo así, un trabajo de arte gráfico. No presente elementos que distraigan. Debe planificarla, ¿verdad? Debe pensar. Tanto la tabla como la figura requieren un pensamiento previo antes de sentarme a diseñarla, ¿verdad? Y bien importante, la figura no tiene un marco. Se presenta ahí, ¿verdad? Este plane en ese texto, en la sección del texto donde usted la va a incorporar. Y como le dije, pues hay, las figuras incluyen gráficas de todo tipo. Las gráficas, las figuras pueden requerir una leyenda. Y esa leyenda se incorpora debajo de o encima del contenido, ¿verdad? De esa figura sin taparlo y sin molestarlo. Las dimensiones que usted le asigne a esa leyenda es bien importante, ¿verdad? Porque esa leyenda no va a ser más grande del resto del contenido de esa figura. Igual, al igual que la tabla, pues puede tener notas generales, notas específicas y notas de probabilidad. Se enumeran, ¿verdad? Escribe la palabra figura, el número uno, números arábigos, el título, ¿verdad? En letras itálicas, en español sin las mayúsculas, en inglés con las mayúsculas. Y nuevamente ya ahí la construcción de gráficas, pues depende de sus datos, de las escalas que usted quiera presentar. Esta es lo que se llama una gráfica de líneas. La famosa gráfica de barras. Quiero que miren bien, ¿verdad? La proporción de las letras y los contenidos. Aquí tienen la leyenda, ¿verdad? En términos de los, de una gráfica de barra, ¿verdad? Del dibujito que yo usé para rellenar la gráfica. ¿Hay una pregunta por ahí? Pregunto. Sí. Buen día. Vivian Olivera por aquí. Sí. La gráfica tiene que ser flat, no puede ser terceras dimensiones ni ese tipo de... Como cuando uno le hace en una presentación que después pone una dimensión doble. Tiene que ser así. Muchas veces, nuevamente, recuerde que usted sus datos los puede presentar de diferentes formas. Siempre que voy a presentar para una publicación, ¿verdad? Son cosas que debo estar bien pendientes si los editores de la revista permiten que yo lo haga así. Posiblemente, si yo voy a presentar mis datos en un congreso y hago mi PowerPoint, le puedo añadir ese tipo de dimensión a la gráfica. Un poco ahí va a depender de, ¿verdad? De los editores y de que al añadir ese elemento de añadirle dimensión a la gráfica, no le quite, ¿verdad? De la legibilidad a ese contenido de la gráfica. Pero yo en esos casos, ¿verdad? Nuevamente, recuerde que siempre hay una... Yo tengo dos audiencias, ¿no? Esa audiencia que primero recibe mi documento para publicar y la audiencia que lo va a leer. Así que debo tener en cuenta ambas audiencias. Pero nuevamente, esa pregunta habría que hacérsela al editor de la revista. Pero yo en mi caso particular, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer una presentación en PowerPoint para un congreso, pues es posible que le pueda añadir, ¿verdad? Dimensiones a esa gráfica y dependiendo de mis destrezas tecnológicas, ¿verdad? La forma de presentar los datos puede ser bien variada. Gracias. Pues nada. Don Walter Plaza. Tiene una pregunta que levantó la mano. Si está hablando, no lo escuchamos. Sí, disculpe, estaban míos. Buenos días. Buenos días. Profesora, dos preguntas. La parte de figura, la palabra. Figura 1, por ejemplo, o tabla 1, siempre va en bold, ¿correcto? Sí. Y la segunda es, al final de la tabla o al final de la figura, en vez de colocar nota, puedo colocar la fuente de donde extraje esa figura. Si es que la estoy utilizando de una fuente en específico, por ejemplo, un autor con el año. Si la traes de otro lugar en el que se anota, se convierte en una nota bibliográfica y eso tiene pues una estructura particular. Aquí no basta con decir autor, fecha y página, tiene que verse, y déjame ver si por aquí, tendría que ir acá atrás, a la nota, ay Dios mío, está bien por acá atrás, a lo que es la nota, ay se me pasó, lo que sería una nota bibliográfica. Pero se coloca, ¿se coloca nota o se puede colocar la palabra fuente? Según APA, nota. Nuevamente, recuerde que el editor a lo mejor le cambia la palabra y le escribe fuente. Pero a pausa la palabra nota. Perfecto, gracias. Aquí tienen otra figura, ¿verdad? En este caso es un diagrama. El diagrama en sí, ¿verdad? Tiene un marco, pero la figura en su totalidad no lleva marco. Este diagrama, ¿verdad? Eso que está aquí es parte de ese diagrama. Aquí está, ¿verdad? Es un diagrama de las diferentes etapas de la, de una investigación de método mixto. Y el diagrama, ¿verdad? Ayuda a explicar lo que se hace, ¿verdad? Nuevamente, si ustedes ven, eso requiere, como le dije, un diseño que usted piense, que usted se siente a diagramar lo que usted quiere representar. Y las figuras, ¿verdad? También pueden ser dibujos, imágenes. Aquí tenemos una, ¿verdad? La parte izquierda es una imagen tomográfica. Ahora, recientemente yo me hice unos estudios y en vez de, ya no me dan una placa. ¿Se acuerdan que las radiografías te daban una placa? Pues ahora te dan impreso, ¿verdad? Esa imagen. Así que eso, en el área médica, eso puede, ¿verdad? Ser parte del, de las figuras que se incluyen. Aquí tenemos, ¿verdad? Diferentes. Simplemente lo que cambia de verdad, como les dije, es lo que es ese contenido que yo quiero presentar en la tabla. Está representado por celdas y columnas, pues en las figuras, con la imagen que yo quiero presentar ahí. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como les dije, todo lo que expliqué para las tablas, pues aplica para la figura, con el contenido que, ¿verdad? Que corresponda presentar. Ok. Pues la mecánica del estilo, ¿verdad? Y nuevamente aquí hay muchas más cosas, ¿verdad? No las presento todas porque son detalles muy particulares, que no necesariamente todo el mundo usa, pero, ¿verdad? Ahí es donde yo debo tener el manual a la mano para saber preguntas como si debo usar itálicas o si debo usar bowl. Pues a veces tengo que ir a la parte de APA donde me habla de eso, ¿verdad? Ok. Cuando estoy redactando y por aquí tenemos a la profesora, ahí se me fue el nombre, profesora, que ya da los talleres allá en educación de redacción. Este, ¿verdad? Que a lo mejor podría hablar. Rosemary, gracias, profesor Vázquez Rosemary, ¿verdad? Este, en diferentes facultades se trabajan este tipo de cosas. Esta no es mi especialidad, yo explico aquí lo que APA dice, ¿verdad? Por eso aludo a otras personas aquí que tienen más experiencia en estas cosas. APA privilegia la voz activa, ¿verdad? De los verbos, y ese es un error que yo en lo personal cometo mucho, ¿verdad? El gerundio que le llaman, ¿verdad? Que no lo pongo de forma activa, ¿verdad? Lo correcto. Es decir, el autor dijo o presentó, explicó, ¿verdad? No es correcto según APA, ¿verdad? Las instrucciones fueron explicadas por. Así que, ¿verdad? Esa voz activa se privilegia y también APA está privilegiando que yo como autor, ¿verdad? Este, me identifique, que yo no diga el autor dijo cuando me refiero a mí misma, sino yo digo, yo presento, ¿verdad? Esa es la tercera persona singular, corríjame por ahí. Así que, cuando yo voy a escribir y digo, utilicé el método de análisis de Walcott, ¿verdad? Así que me refiero a mí misma. Y los tiempos verbales, en la mayoría de los casos, y este es otro error que, Rosemary, voy contigo ahora, que yo también cometo mucho, ¿verdad? Este, pues, estoy utilizando estos resultados, ya estas son cosas que pasaron, así que ese tiempo debe estar en pasado. Rosemary, por favor, primera persona singular, gracias, cuando me refiero a mí misma o a mí mismo. Sí, solamente la pregunta, no, estás muy bien, no es para corregir nada. Lo que sí que muchos estudiantes, por ejemplo, cuando están preparando sus artículos de investigación para las revistas, pues, arbitradas, pues, le piden que no utilicen la primera persona en singular, sino que pasen siempre a la tercera persona. ¿Qué nos dice APA con respecto a eso? Pues, pues, APA privilegia la primera persona. La primera persona, oca, oca. Sí, que esa es la pregunta de Lisette, ¿verdad? Sí, el distinto. Sí, sí, también, o sea, es... Pero entonces, el decirle al estudiante que se ajuste también a las normas que tiene la revista que ha seleccionado, porque si ellos, si ellos estipulan que es en tercera, pues, entonces, si quieres publicar en esa revista, tienes que entonces ir contra APA y... Siempre, 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 cualquier instrucción que me da ese grupo o personas a quien yo primero le presento ese documento para publicación, esas instrucciones están por encima del manual de estilo que se utilice, ¿verdad? Así que siempre es importante, ¿verdad? Y eso es otro taller que se da en el CEA, el de la cuestión de las publicaciones, dónde voy a publicar, las instrucciones, cuando uno va a seleccionar dónde publicar, una de las primeras cosas que uno debe hacer es ir a la página web de esa revista y buscar las instrucciones para los autores, ¿verdad? Porque ahí le van a dar todas esas explicaciones. Bien, el uso de las itálicas, ¿verdad? Que a veces abusamos de las itálicas en el texto, pues APA le da usos bien particulares a las itálicas. Por supuesto, en los títulos, en las referencias del libro, yo siempre uso esta clave para saber si un título va en letra itálica o no. Cuando se refiere al título de una obra en su totalidad, ese título va en letra itálica, tanto si lo escribo en el texto como si lo escribo en la ficha bibliográfica. ¿Qué sé yo? Estoy refiriéndome al título de un libro en el texto y lo quiero mencionar, quiero mencionar ese título en el texto, pues ese título que es de la obra completa se escribe en letra itálica. Y en la ficha bibliográfica, al igual. Rosemary, por favor. Perdóname que interrumpa, pero es con respecto al título. Cuando escribimos el título en la referencia, el título de un libro en la referencia, utilizamos el itálico, pero además las palabras, aparte de la inicial, todas las demás van en minúsculas. Cuando lo usamos directamente en el texto, entonces, ahí entonces le damos. Le pones mayúsculas a cada palabra importante. Perfecto, gracias. Sí. Y claro, aquí hay otros usos de las itálicas, los nombres de géneros, de especies y sus variedades, pues eso es una regla hasta en el área de la biología, ¿verdad? Siempre, si yo voy a escribir Homo sapiens, pues eso va en itálica. Símbolos estadísticos y variables algebraicas siempre van en itálica. Cuando hay una palabra técnica, ¿verdad? Que esto, pues, va a depender de la disciplina que yo escribo. Pues, por la primera vez que la uso, la voy a escribir en itálica, pero las subsiguientes veces va en letras regular. Cuando quiero introducir una palabra seguida por su definición, la primera vez la escribo en letras itálicas, el resto en letras regulares. Y letras, letras, palabras o frases que usamos como ejemplos lingüísticos, ¿verdad? También se escribirían en letras itálicas. ¿Cuándo no debo usarlas? Con frases o palabras extranjeras, abreviaturas comunes, terminología en el área de química, en el área de matemática, ¿verdad? El seno, el coseno, ¿verdad? Que son términos en el área de matemática. Básicamente, esas son las reglas para el uso de las itálicas. Este, es una, en el formato APA, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que más errores cometemos cuando escribimos en el texto, el uso de las itálicas. Y los números, ¿verdad? Estas son reglas, pues, que están en APA, pero yo creo que son reglas también generales en el área de la redacción. Pues, los números del cero al nueve, ¿verdad? Los voy a escribir con su palabra. Ya del 10 en adelante escribo el número. Y, claro, en el texto, sí hay muchas explicaciones de cuándo yo escribo número o cuándo escribo, ¿verdad? La palabra que representa el número cuando estoy hablando de presentar resultados y de presentar ciertas cosas. Yo puse aquí algunas de ellas, ¿verdad? Este, cuando estoy haciendo comparaciones numéricas, tres de cada cuatro. Si ustedes ven, en el inicio se puso el número y en la comparación, ¿verdad? La base de comparación, pues, se escribió la palabra. Números que preceden a una unidad de medida, ¿verdad? Pues, 5.000 gramos, 2.5 centímetros. Hay funciones matemáticas y estadísticas, ¿verdad? Que todas se van a escribir el número. Con los, ¿verdad? Esta requiere más explicación. Los números ordinales. Segunda edición versus, ¿verdad? Los cardinales. Y aquí yo les voy a referir más al manual, ¿verdad? Y aquí también hay que usar manuales de redacción que nos ayuden para estas cositas, ¿verdad? Números que representan horas y minutos, fechas, edades, puntuaciones de una prueba, dinero, etc. Pues, hay que escribirlo en número. ¿Bien? Profesora. Sí. La profesora Virgen Cáceres escribió una pregunta en el chat. Dice, esto aplica a la primera persona en plural, y entonces la profesora Ariseth Velázquez indica que tiene esa misma duda. Sí, esa ya la, entiendo que ya la habíamos contestado. Sí. Me corriges, este, Virgen, si habíamos contestado tu pregunta. Entiendo que no hace ratito que la hice, por eso. Pero no me atreví a interrumpir. Tú te refieres a que aquí, cuando, porque eso estábamos hablando, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de, de la persona, el número de la persona. Y de que APA privilegiaba a la primera persona. Mencionaste primera persona del singular, pero no la primera persona del plural. Y quería tenerlo claro. Sí, aquí voy a, aquí le voy a pedir asistencia a Rosemary, si nos ayuda con, me ayuda con esto. Me imagino si la investigación está, o lo que se va a publicar, está trabajado por, por tres personas o dos personas, pues sí, me imagino que se aplicaría también la primera persona plural. Porque como investigadores, no, no sería solamente una voz, serían varias voces. Y si se privilegia a la primera persona, pues, si el trabajo es individual, pues sería primera persona singular. Pero si estamos varios investigadores publicando, pues sí, yo aplicaría a la primera persona plural. Él es de nosotros. Pero, esa sería mi respuesta con respecto a. Sí, sí, lo que, lo, exacto. Lo que hago a la primera persona, si estoy trabajando individual, sería singular. Si estoy trabajando, publicando con otros investigadores, sería plural. Sería, eso sería mi, mi recomendación. El yo y el nosotros. APA lo que ha dicho es que, que mira, que no es incorrecto referirse a uno mismo. O al grupo de investigadores cuando estamos hablando de, de, de lo que ese grupo de investigadores, o yo como investigador, hice. Porque antes se ponía, este, pues, los investigadores que, y entonces, no, daba la impresión y se podía confundir con las referencias o las citas que estoy haciendo cuando me estoy refiriendo a mí mismo. Si digo, si digo, la investigadora utilizó el método de análisis de Walcott, pues, el lector se puede preguntar, ¿y a qué investigadora se refiere? Bueno, pero es que soy yo la investigadora. Pues, utilicé el método. O sea, me refiero a mí misma o al grupo de personas. Utilizamos nosotros e hicimos el análisis utilizando el método, lo que sea. Es para hacer esa distinción entre los autores que cito y yo como autora o el grupo de autores, ¿verdad? O investigadores que están trabajando el texto. Ok. En palabras voy a expresar los números menores de 10. Sin embargo, si una oración empieza con un número menor de 10, se recomienda que se escriba su palabra, ¿verdad? Y, claro, ¿qué se expresa en palabras? Pues, hay cosas que, ¿verdad? Se escribirían en números, pero son aceptados universalmente, pues, se escribe su palabra. Pues, los 12 apóstoles, ¿verdad? Fracciones comunes. Entonces, ¿verdad? Estoy aquí usando palabras en vez de números o usar, ¿verdad? La expresión numérica de un quinto, ¿verdad? Pues, lo pongo en forma verbal, ¿verdad? Y solo se usan números romanos en terminologías establecidas. Entonces, la mayor parte de las veces se usan los números arábigos. A veces vemos, ¿verdad? Hay una norma de APA que algunas revistas escriben el volumen en números romanos. Y APA me dice, cámbialo a número arábigo. Así que, ¿verdad? Y el tipo de letra, APA aumentó el tipo de letras que se pueden usar. Esta es otra pregunta que también a veces hay que mirar qué tipo de letra permite o quiere el editor al que yo le someto el trabajo, ¿verdad? Pero estas son las que APA está recomendando. Y puede haber diferencias en el tamaño de la letra y el tipo de letra que uso en las tablas y figuras con relación al texto, ¿verdad? Porque APA me dice que todo el texto debe estar escrito en la misma letra y en el mismo tamaño. Pero dentro de las tablas y figuras yo puedo hacer ajustes de tamaño para acomodar las cosas sin perder legibilidad, ¿verdad? No puedo escribir algo tan pequeñito que después la gente no lo vea. O algo tan grande, ¿verdad? Que saque de proporción esa imagen. Pero sí, sí está permitido dentro de una tabla y una figura usar otro tipo de letra y otro tamaño para mejorar la legibilidad. Y en el caso de que fuera necesario hacer notas al pie de una página, que son raras en el formato APA, ¿verdad? Los famosos footnotes. APA dice, usa los ajustes que trae el procesador de palabras que tú estás haciendo. Así que eso no hay que cambiarlo. Ok. Casi todo el texto, ¿verdad? En términos generales, el texto en APA va a doble espacio en todas las partes del documento. Y recuerde que luego en el proceso de edición, eso lo pueden estar cambiando, ¿verdad? Pero, y APA también a veces hace estas distinciones entre lo que es un manuscrito original versus el documento final, ¿verdad? Porque el documento final posiblemente tiene ajustes para publicación, pero ese texto original que yo envío, todo va a doble espacio. Y sí, ¿verdad? Lo pongo aquí en términos generales, todo va a doble espacio, pero puede haber excepciones donde me permite usar espacios sencillos y usar espacios triples, ¿verdad? Para mejorar la legibilidad y la apariencia, pero no es ahí, ¿verdad? Vamos a decir, debe haber consistencia en la forma en que yo voy a presentar todo esto. Por ejemplo, en los títulos de las tablas, los encabezados de secciones, pues puede, un encabezado es muy largo y se supone que un encabezado de una columna, de una tabla, pues no sea más largo que el contenido de la tabla. Así que si ese encabezado tiene dos palabras, pues yo las puedo poner a doble espacio, ¿verdad? Para que mejore esa legibilidad. ¿Bien? Ahí hay ejemplos de cómo, ¿verdad? De cuándo se puede usar. Y APA me presenta estas tablitas, ¿verdad? De dónde yo puedo usar doble espacio, triple, si fuera necesario. Y el manuscrito, ¿verdad? Original, usualmente. Lo que se llama manuscrito original es eso que yo voy a someter, ¿verdad? Usualmente todos sus márgenes son de una pulgada justificado al margen de la izquierda. No se puede hacer justificación a ambos lados. Si después la revista lo publica justificado a ambos lados, pues ya eso es, ¿verdad? Esa es la norma de la revista, pero usted lo somete justificado a la izquierda. Y, ¿verdad? En las tesis, por ejemplo, tesis y disertaciones, todavía aparece la norma de que el margen izquierdo, si usted va a encuadernar esta publicación, pues ese margen izquierdo es de una y media pulgada. Ahora estamos sometiendo a las tesis y disertaciones en formato digital, pero en los manuales de tesis no han cambiado esto, porque alguien que imprima el documento y lo quiere encuadernar, pues debería tener ese margen disponible para una persona que quiera imprimir y encuadernar. Y casi todo lleva un solo espacio, ¿verdad? El espaciado que hay después de los signos de puntuación, como los signos de parada y de pausa, pues llevan un solo espacio. Esto es una regla diferente a cuando redactamos, que la norma, y corrígeme también aquí, Rosemary, usualmente cuando estamos escribiendo oraciones, ponemos el punto y damos dos espacios, pero para propósitos de esta redacción, es un espacio después de los símbolos de parada y de pausa. Sí, un espacio. Ok. Y voy rapidito con esto, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de el contenido del trabajo, las partes que incluye, ¿verdad? Pues un poquito también las partes que incluye el trabajo va a depender de a dónde yo voy a someter, ¿verdad? A publicar. Pero típicamente, pues hay unas páginas preliminares que incluyen la portada de ese trabajo con el título del trabajo, autor y afiliación, el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Una introducción, sobre todo si estamos hablando de una investigación, ¿verdad? Aquí cuando le pedimos a un estudiante, perdón, un trabajo escrito, pues estas partes del trabajo pueden ser otras, ¿no? Aquí van a estar los temas que él trabajó y puede haber apéndices y otras partes de ser necesarias. Aquí está un ejemplo de portada y quiero, ¿verdad?, que ustedes vean que voy a presentar una portada de lo que APA le llama el student paper y una portada de lo que APA le llama el trabajo profesional que es para publicar. Y me voy a ir porque yo quiero, ¿verdad?, presentarles esto. Me voy a ir un momentito aquí a la página de APA que ya la deben conocer, ¿verdad? Se la voy a poner en el chat porque si alguno de ustedes está por primera vez aquí. Y APA, ¿verdad?, en su página web va a dar unas ayudas instruccionales y da, perdón, unas muestras, ¿verdad?, o unos templates de esos trabajos. Y es bien chévere, ¿verdad?, si usted como profesor, usted lo puede usar, ¿verdad?, en su redacción. Está en un, en lo que APA le llama un template y yo puedo abrir, ¿verdad?, ese documento. Lo tengo por aquí en el formato a papel, perdón, en mi momento. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Este sería el template para el trabajo del estudiante. Y aunque queremos, ¿verdad?, enseñarles las normas APA para los estudiantes, ya esto está listo para usarse. Así que tengo la portada de ese trabajo donde está el título. Aquí hay varios espacios, de tres a cuatro espacios, antes de escribir el título con, en letra en bold, ¿verdad?, oscurecida, con las palabras mayúsculas que sean necesarias. Se da un doble espacio. Si yo le pongo aquí las marcas del documento, ¿verdad?, lo dice aquí arriba en el procesador, ahí le está diciendo todo lo que está ocurriendo. Pues doble espacio, el nombre del autor, como esto es para un trabajo de la clase, pues el departamento y la universidad, el título, el código de la clase y su título, el profesor y la fecha de entrega. Están las marcas para pasar de una página a otra, ¿verdad? Y en el trabajo de estudiantes nos lleva lo que se llama el titulillo, ¿verdad?, que es el título corto en el header. Y si yo marco aquí, ¿verdad?, para que veamos las marcas, aquí está el header y es en el header donde va el número de páginas. Y en el trabajo de estudiantes, ¿verdad?, la portada, todas las páginas están enumeradas, incluyendo la portada con la página 1, pero uno puede pedir, ¿verdad?, que la página 1 no aparezca y le ponen la marca aquí arriba, ¿verdad?, para que no aparezca en la página 1, no aparezca, eh... escrita, bueno, le voy a dar un do porque estoy cambiando el template, ¿verdad?, pero uno puede pedir que la página 1 no tenga el número y el resto del texto con los encabezados correspondientes. Y, ¿verdad?, ya los encabezados están marcados donde va con los niveles correspondientes. ¿Bien? Y para el trabajo profesional también hace lo mismo, ¿verdad? Este... Hay algunas diferencias. Aquí, ¿verdad?, para el trabajo de clase, pues aquí están, aquí están, yo no voy a leer todo esto, ¿verdad?, porque es paso a paso lo que debe ocurrir. ¿Bien? Y aquí está el enlace a esa página. Si ustedes ven, pues no tiene el titulillo, ¿verdad?, lo que se llama el titulillo, que es un... una... el título corto, el abreviado, ¿verdad?, del trabajo que estoy haciendo. Bien importante el uso de la palabra introducción, ¿verdad? APAD en la mayoría de los casos dice no comience el escrito con el encabezado de introducción, a menos que usted, profesor, quiera que su estudiante lo haga, ¿verdad? Se sobreentiende que esos primeros párrafos son la introducción y lo que debe estar como encabezado es el título del trabajo, ¿verdad?, en esa segunda página. Y aquí tendríamos... Ajá, Rosemary, aquí tendríamos el trabajo profesional. Sí, Rosemary, por favor. Una pregunta sobre el titulillo. Sí, la pregunta es sobre el titulillo. ¿Quiere decir que no va a aparecer en los trabajos de los estudiantes y cuándo debe aparecer? Aquí lo tienes en el trabajo profesional. Usualmente... En el profesional. Usualmente, cuando voy a someter un artículo para publicación, sí te van a pedir que aparezca ese título, sobre todo porque cuando se hace el proceso de revisión de pares, es más, en el proceso de revisión de pares te van a pedir que sometas la página de títulos separada del resto del trabajo y sí debe tener su titulillo porque, ¿verdad?, para el proceso de revisión de pares, como es un proceso ciego, ¿verdad?, no se sabe... Los que van a revisar no deben conocer quién escribió el trabajo, pues, ese titulillo, pues, es importante que aparezca. Bien, y va en el header junto con el número de páginas y las diferencias aquí, ¿verdad?, del trabajo para publicación es que las afiliaciones de los autores se identifican, ¿verdad?, si son diferentes, aquí están identificadas con un numerito superscrito y debajo de los autores están todas las afiliaciones institucionales de cada autor. Y puede haber notas de autor en esa primera página, ¿verdad?, para dar datos adicionales de ese autor en el ejemplo que tienen aquí y APA también trabaja con, ¿verdad?, cuando trabaja el tema de dónde y cómo publicar, ¿verdad?, las redes profesionales, Orsit es una de ellas, ¿verdad?, y esa es la información que aparece ahí. Bien, y ahí está en el trabajo profesional, la segunda página incluye el abstract y las palabras claves y la página tres es la que ya empieza el trabajo como tal. Dudas con eso, ese template, esos dos templates son fabulosos en la página de APA. y claro, este es otro elemento, déjame ver si lo pongo, perdónenme un momentito, aquí, siempre digo que para seleccionar esos encabezados, ¿verdad?, o los títulos que llevan las secciones de su trabajo, eso me refiero cuando digo los encabezados, ¿verdad?, APA dice que eso se escribe en unos niveles y para yo poder aplicar esos niveles, yo siempre digo, mire, haga un bosquejo, ¿verdad?, porque los niveles de los títulos de esos encabezados están relacionados con los temas y subtemas que usted trabaja en su escrito, haga el bosquejo, ¿verdad?, lo que le quede en este bosquejo está en números romanos y letras y números, ¿verdad?, pues lo que quedó en el nivel de tema más importante, ¿verdad?, es el nivel 1, pues corresponde a un encabezado en APA que debe estar centralizado en letras oscuras y escrito en lo que se llama el title case heading, ¿verdad?, que todas las palabras importantes tienen letra mayúscula y se empieza a escribir en un párrafo, ¿verdad?, en una línea nueva y así por el estilo usted sigue aplicando lo que dice esta norma, esta es la que yo no me aprendo de memoria nunca, ¿verdad?, lo que sería el, ¿verdad?, dentro del tema importante, yo tengo un segundo tema, pues ocupa el nivel 2, ¿verdad?, en mi bosquejo, pero en APA el encabezado se escribiría alineado alineado al margen izquierdo, perdón, si ustedes ven, todos los encabezados están en letra oscura, lo que va a cambiar es su alineación y si va en letra itálica, perdón, ese segundo nivel, ¿verdad?, que es un subtema del primer nivel, pues en el margen izquierdo, en bowl, todos también van en forma de, ¿verdad?, de el title case, que todas las palabras importantes de ese título del encabezado van con letra mayúscula, el texto empieza en un nuevo párrafo, el tercer nivel, lo único que cambia es que es en letra itálica y que es un subtema del segundo nivel, ¿verdad?, el cuarto nivel, aquí cambia, está indentado del margen izquierdo en letra regular y, ¿verdad?, en letra oscura, termina con un punto e inmediatamente comienza el texto y el quinto encabezado de ser necesario, lo que cambia de las anteriores que va en letra itálica, ¿bien? Si usted lo mira en términos de un bosquejo, pues, rapidito aplica esos niveles, ¿bien? Si tiene alguna duda, ¿verdad?, con relación a esto, aquí otra vez sencillamente lo explico, ¿verdad?, porque esto es y los niveles van a depender de mi contenido, de cómo yo dividí temáticamente ese contenido. ¿dudas?, preguntas, comentarios? No sé si quieren ir a la pruebita para discutir alguna duda que surja de la propia prueba y sé que tengo que corregir algo ya en esa prueba, lo podemos hacer aquí a viva voz si quieren, me dicen ustedes que ya, ya, ¿verdad?, me estoy pasando por cinco minutitos. Ustedes me dicen, jóvenes, si la discutimos aquí, o alguna, ¿verdad?, es la misma que la prueba, si tuvieron alguna duda en particular, ¿verdad?, ¿dónde aparecen los números de páginas en un trabajo escrito? ¿cuál es la contestación? En el derecho. ¿Verdad?, en el superior derecho. Profesora, dígame, el de parte de de la profesora Isha Martínez, que si pueden colocar, puede colocar el enlace para la prueba, y Sara Rosario, disculpe, Sara Rosario, tiene una duda en términos de que si las palabras extranjeras no se escriben con itálicas. Va a depender del contexto en el que tú las uses, este, voy a ir al manual, ¿sabe? eso es lo que yo hago cuando tengo la duda, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Esta es una de las publicaciones que yo digo, mire, este, hay que comprarla, ¿verdad?, porque es lo que me ayuda. Yo lo puedo hacer usando el manual, y también lo puedo hacer, ¿verdad?, porque a mí también me encanta esta cosita que está aquí, y por aquí, el primero que lo vea me dice, arriba y después en la tercera columna mecanica de estilo que aquí está italics and quotation marks y aquí ¿verdad? Este, el uso de las itálicas. lo que yo les mencionaba, si estoy introduciendo una definición, pues, la palabra que voy a definir la pongo en letra itálica, escribo la definición, pero luego la voy a usar en letra regular, los títulos de libros, de revistas, todo aquello que se use como símbolo estadístico o algebraico, míralo aquí la contestación, la primera vez que uso una palabra, frase o abreviatura de otro, ¿verdad? que viene, que está en otro lenguaje, cuando mi lector no está familiarizada con ello, ¿verdad? Eso, pues, uno no sabe, ¿verdad? Si el lector va a estar familiarizada con ello o no, entonces la puedes escribir en itálica y aquí tienes, ¿verdad? la palabra que está en otro idioma, y usualmente te lo dice, siempre va a ser la primera vez que la uses, si la vuelves a usar, la vas a escribir en letra regular. Gracias. Y te da una excepción, te dice, mira, si esa palabra aparece en un diccionario del idioma en el que tú estás escribiendo, te dice que no hola, que no le pongas letra itálica, ¿verdad? A veces hay palabras en otro idioma que son comunes en el idioma en el que yo escribo. Así que, Rose, por favor. es una pregunta, la pregunta la pusimos en itálica no porque era una palabra extranjera, sino porque era un concepto que queremos destacar en nuestro trabajo. Y la segunda pregunta, bueno, lo próximo sería una pregunta, si yo estoy trabajando en capítulos, la escribo la primera vez, por ejemplo, en la introducción, voy a destacar el concepto en la introducción y no lo vuelvo a destacar cuando empiezo quizás el segundo capítulo, sería una sola vez si, en la mayoría de los casos de estos usos siempre APA lo pone la primera vez que lo uso, lo ves aquí, y si lo ves aquí, en las otras es requerido usarlos, pero en esta es la primera vez que lo uso. Y también me dice cuándo no usar las itálicas, y aquí aquí lo vuelve a repetir ¿verdad? Y me da ejemplo. Exacto, que usamos, no porque sea palabra en otra lengua, o sea, ya, no hay que destacarlas. Y aquí está lo que tú mencionas de quiero enfatizar algo, ¿verdad? Quiero enfatizar algo y no es porque es una palabra en otro idioma, etcétera, sino porque le quiero dar énfasis en ese momento, ¿verdad? Y aquí te da y te da la explicación de ¿verdad? de por qué se va a usar porque si la dejo si no le doy ese énfasis a lo mejor mi lector ¿verdad? No interpreta lo que yo quiero que se interprete aquí. Profesora, vamos a dar las instrucciones finales, ¿verdad? Sí, claro. de cómo vamos a recibir el certificado y si alguien pues continúa con alguna duda pues podemos quedarnos pero entonces veo que hay personas que se están excusando porque tienen que salir pues vamos a dar esas instrucciones finales. Sí, antes de terminar si quiero y perdóname un momentito ¿verdad? En estos momentos críticos que estamos atravesando quiero mencionarles ¿verdad? Que el sistema de bibliotecas sigue ofreciendo sus servicios de referencia virtual siempre menciono que usted me puede escribir y yo le voy a contestar pero a lo mejor tenemos otros colegas que también pueden contestar preguntas relacionadas con el formato APA yo recibo muchas consultas y a veces me tardo en contestar algunas de ellas o algunas de ellas me requieren que yo revise y me tardo un poquito más así que siempre ¿verdad? Si usted quiere una respuesta mucho más rápida puede poner sus consultas en el servicio de referencia virtual del sistema de bibliotecas gracias como no pues para darle las instrucciones finales me excuso porque mi cámara no quiere prender agradecemos a la profesora Marisol Gutiérrez Rodríguez por compartir tan valiosa y pertinente información les recordamos que una vez finalice este webinar recibirá un correo electrónico para que complete la evaluación y las instrucciones para obtener el certificado de participación de este webinar de igual modo se les recuerda que este webinar será subido a nuestro canal de youtube a todos ustedes le agradecemos su participación y le exhortamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades que pasen un excelente día no obstante si hay alguna otra duda pues podemos permanecer aquí ¿verdad? según la disponibilidad de la profesora Marisol Gutiérrez para aclararla claro que sí muchas gracias Marisol a la orden siempre un gusto estar con ustedes siempre gracias buenas tardes buenas tardes gracias yo tenía que aprovechar tengo una pregunta aunque no es directamente no está directamente relacionada con lo de hoy pero en términos de las en las referencias cuando vamos a utilizar leyes por ejemplo de Puerto Rico podemos entonces utilizar a la hora de hacer las referencias las que las que tiene por ejemplo ellos tienen el Blue Book en en derecho de hecho APA saca APA saca todos los ejemplos del Blue Book OCA así que de hecho fue una pregunta que uno de los colegas que estaba aquí me hizo hace unos días atrás te puede enviar lo que tengo escrito de las leyes pero APA saca todos los ejemplos del Blue Book este voy a voy a por aquí algo este aquí hay ejemplos ¿verdad? de lo que son las leyes pero no sé si tienes una pregunta específica no, no, no era que no entonces no había alineado APA con no había mirado esa parte de APA y estaba utilizando el Blue Book para que mis estudiantes hicieran las referencias pero quiere decir que está alineado a la hora de de referenciar leyes en este caso estatutos o certificaciones etcétera las tenemos en Blue Book también perdón las tenemos en APA en APA hay ejemplos en APA y claro APA usa el Blue Book yo consulto mucho a mis colegas de derecho para estas cosas este aquí está un ejemplo de una ley completa este la puso demasiado grande este aunque verdad no no se requiere tanto cuando no estamos hablando de un trabajo legal pero si para propósitos de localización lo que casi nunca hacemos es ponerle el origen o la fuente donde está la ley la fuente lo que se conoce como la fuente oficial de las publicaciones legales en Puerto Rico que es leyes de Puerto Rico anotadas y leyes de Puerto Rico porque a veces no están en los para ir a buscar el texto en esta ley pues tengo que tener acceso a esa publicación que no es gratuita está en la biblioteca de derecho está en bases de datos y a veces no tengo esta información en el título y las secciones dentro de leyes de Puerto Rico anotadas donde está la ley pero con la información del título la ley y el año ley número tal de tal año pues este perfecto se puede localizar la ley en otras publicaciones de donde aparecen las leyes como la biblioteca legislativa y otra pregunta bendito sé que alguien más está esperando cuando citamos publicaciones que son del departamento de educación como los manuales del departamento esas certificaciones iniciamos con departamento de educación de Puerto Rico o iniciamos con el nombre del yo sé que esto es otro taller mira en APA en los ejemplos que presentó APA en la séptima edición APA está mencionando que las publicaciones que son veladas así de las agencias de gobierno usualmente las empezábamos con el país puerto rico punto departamento de educación pero APA dice que yo puedo hacerla hacerlo directo al departamento o agencia siempre y cuando verdad le voy a añadir el lugar de origen departamento de educación de Puerto Rico verdad porque puede haber el departamento de educación de Florida o de cualquier otro lugar así que eso tiene que estar bien claro así que iniciaría con departamento de educación de Puerto Rico Puerto Rico el documento y al final la fecha y al final escribir autor o no 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 este te puedo también enviar los ejemplos que tengo de los documentos del departamento de educación porque una cosa son las cartas circulares otra cosa son documentos hay otros documentos que aunque aparecen con el copyright del departamento de educación fueron comisionados a otros grupos eso pasa por ejemplo con muchos de los estándares de los diferentes disciplinas que aparece el instituto ahora no me acuerdo bien el nombre entonces se le adjudica el instituto y aparece como casa editora el departamento de educación la boca ay gracias si a eso hay que mirar cada documento en sus particularidades tenemos por ahí a plaza ajá si profesora una última duda con relación a los títulos y a los niveles si estaba mostrando los niveles los que valen italic yo tengo el nivel 3 y el nivel 5 de los títulos en italic quiero corroborarlo sí nivel 3 y nivel 5 chau chau chau